Saben también que tenemos toda la semana la columna de ANSES con Carolina Sol Rodríguez, que está con nosotros y que siempre nos trae novedades, sobre todo con respecto a jubilados y pensionados. Y hoy, bueno, último día de mes, Caro, buenos días. Último día de mes. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien. Muy bien, buen lunes para todos, la audiencia. ¿Cómo andan? Espero que bien con este día. Esperemos que andan todos. Sí, que está hermoso día. Aparte, yo digo, 15 días de vacaciones los chicos. Sí. Frío, nubladito. Arrancan las clases y está radiante. Pero pasa siempre. ¿Qué pasa? Bueno, Caro, último día de mes. Decime en qué instancia estamos ahora, sobre todo, con pensionados y jubilados. Como siempre, nuestra prioridad, jubilados y pensionados. Y la realidad es que, bueno, como vos decís, ya arranca el mes de agosto, el día de mañana. Y este mes tenemos un calendario bastante cercano. Digamos, el día 7 de agosto comienzan a cobrar los jubilados y pensionados de la mínima. Sí, entre el 7 y el 11 van a cobrar todos los jubilados. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, este mes tiene, sí, acordémonos, Eli, que el bono viene subiendo. Así que este mes el bono es de 20.000 pesos. Es decir, las jubilaciones mínimas en general se van a ir a 90.934 pesos. 70.900 es la jubilación mínima más el bono de 20.000. Pero, atención, porque hay un grupo de jubilados, que es lo que quería explicar en el día de hoy, porque también es una información que circula, que tiene que ver con el pago del suplemento dinerario. ¿Y qué es esto? Porque confunde también quién lo cobra, quién no. Bueno, hace un tiempo hablamos un poquito de esto, ¿sí? Hay una ley que salió en el año 2017 que dice que todas aquellas personas que tengan 30 años aportados, es decir, que no se hayan jubilado con ninguna moratoria, que no hayan tenido que comprar años porque no llegaron a esos 30, tenían que tener efectivamente los 30 años trabajados y que por el sueldo que tenían, cuando el sueldo no es muy alto, recordemos que el haber jubilatorio se calcula en relación al sueldo que tenés en tu vida activa, ¿sí? Entonces, la realidad es que hay mucha gente que tenía los 30 años de aportes, pero por un sueldo bajo aportado o porque también, digamos, la realidad, muchas veces había empleadores que aportaban mitad de jornada, no jornada entera, que una parte la figuraban en los aportes, otra parte los trabajadores la recibían por fuera de manera informal. Esas son prácticas que hemos visto todos a lo largo de la vida que existía. Bueno, por diferentes situaciones, el sueldo que se toma a la hora de liquidar y de saber cuál es la jubilación era bajo y muchas personas, aunque tuvieran los 30 años de aportes, cobran una mínima. Entonces, ¿qué es lo que explica esta ley? Que todas las personas que tienen los 30 años aportados y que cobran la mínima, esa mínima igual no va a poder ser nunca menor al 82% del haber mínimo, del salario mínimo vital y móvil que tiene la Argentina. El salario mínimo vital y móvil es un salario que también se establece por ley, lo establece el gobierno nacional, siempre, históricamente fue así, y que va subiendo. Bueno, ¿qué es lo que dice esta ley entonces? Que ninguna jubilación mínima de aquellas personas que tienen 30 años aportados puede ser menor a ese 82% móvil. ¿Qué tiene que hacer en seis mes a mes? Justamente corroborar que ese grupo de jubilados que tienen los 30 años, que tienen todo aportado, nunca esté por debajo de ese 82% móvil. A medida que hay procesos de inflación, como nos está pasando en los últimos años, sí, demasiados años ya, y en particular ahora, como vos decís, claro, ese sueldo mínimo vital y móvil va subiendo muy asiduamente, o sea, va modificándose cada dos o tres meses. Entonces, cada vez que hay una modificación de salario mínimo vital y móvil, ANSES tiene que ver si su jubilación mínima está dentro de ese 82% móvil. Bien. ¿Eso lo corroboran ANSES? ANSES. Ok. Sí, no hay que hacer ningún trámite. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y es la noticia. Me tomé una explicación porque es confuso y a mí me parece importante dejar bien en claro, ¿no? Cómo viene. En el mes de agosto escuchamos muy seguido decir ahora que hay como un bono nuevo, ¿no? De 36 mil pesos. Claro. Para decirlo así como rápida, ¿no? ¿Qué es lo que uno escucha? El título, hay un bono nuevo de 36 mil pesos para las mínimas. Oh, dice la gente, pero si Caro habla en la tele con Eli, que son 20 mil. Claro. Bueno, es esta ley, no es un bono. Vamos a empezar a llamar para no confundir a los vecinos que se ilusionan también y que esperan ese dinero y después no lo van a ver. Entonces, hay un suplemento dinerario, así se llama, ese es el término correcto, que se le paga a quién? A aquellos jubilados que tienen los 30 años de aportes y que no llegan porque su jubilación es bajita a ese 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Perfecto. ¿Cuánto es el salario mínimo vital y móvil? Bueno, el salario mínimo vital y móvil es actualmente de 135 mil pesos. Ok. Entonces, ninguna jubilación puede estar por debajo del 82% de ese valor. De ese valor, claro. Entonces, todas aquellas personas que tienen los 30 años de aportes y tienen un valor por debajo de 127 mil pesos, van a cobrar 127 mil. O sea que solamente para ese sector, para esa gente. Para esa gente. Exacto. Solo para esa gente. Bien. Es decir, ¿cuál es el valor hoy de ese porcentaje, de ese 82% móvil? Bueno, 127 mil 900 pesos. Bien. Y dijimos que la mínima está en 90 mil. Ok. 930 pesos. Por eso, para llegar necesitamos estos 35 mil pesos. Ok. Que va cambiando de acuerdo al mes. ¿Sí? Bien. Este dinero que se paga en realidad, en este caso, es por dos meses. ¿Sí? A eso iba a preguntar. ¿Si va a ser continuo? No. ¿Va a ser? En realidad, Eli, va a ser de acuerdo al análisis que haga mes a mes ANSES. Perfecto. ¿Por qué? Porque ¿qué nos pasa en septiembre? ¿Qué hay en septiembre todos los septiembres? El aumento jubilatorio. Ah, y tal vez ahí lleguemos a emparejar de alguna forma. Entonces, bien. Perfecto. Entonces, ¿qué va a ser ANSES en septiembre? Bueno, vamos a ver cuál es el valor jubilatorio. Perfecto. Porque va a subir, ya no va a ser 90. Si el índice, como viene pasando, acompaña a la inflación, y bueno, tendría que ser casi un 15 mínimo para mí, no lo sé, me estoy anticipando, pero mínimo un 15% más. Perfecto. Entonces, ahí se va a ir casi a 105 mil, 106 mil. Entonces, ¿va a cambiar ese suplemento dinerario necesario para subir? En vez de ser 30 y por ahí es menos. Van a ser tal vez menos. Exacto. Pero va a seguir existiendo ese suplemento dinerario. Hasta que la jubilación mínima y tu jubilación no llegue al 82% del salario mínimo vital y móvil, siempre va a haber un suplemento para aquellas personas que cumplieron los 30 años de aportes. Bien, esto es importante porque son características que tiene este suplemento dinerario que habla de gente que estuvo en relación de dependencia 30 años. Exactamente. No que tuvo que pagar algunos años por moratoria, no. 30 años aportados, esa gente y que no llega a ese 82% va a llegar con este suplemento dinerario. Son las dos condiciones. Son las dos condiciones. Porque ¿qué me pasa también? Mucha gente me dice, yo aporté 30 años y no lo veo. Y no, porque si el sueldo que él tenía le permite tener una jubilación un poquito mejor a la mínima, que en general casi todos los que tienen este suplemento son de la mínima. Ahora, si vos tenés una jubilación de 150 mil pesos porque trabajaste 30 años y porque tu sueldo era medianamente bueno en ese momento que vos tenías trabajo, no corresponde el suplemento dinerario porque la ley es clara, es para que estén por debajo de ese 82% móvil. Así que son esas dos condiciones que se tienen que cumplir para tener este, que la tele llama bono de 36 mil, que ya digo que no es un bono. Entonces, claro, muchos son pocos en realidad los que pueden. En todo el país hay 1.700.000 personas que sí lo van a cobrar, pero tenemos que tener en cuenta que hay 7 millones de jubilados, de los cuales 6 millones son de la mínima. Entonces, solamente hay casi un 20% de jubilados. Entonces, acá va a ser igual. Nosotros tenemos alrededor de 5.500 jubilados de la mínima. Si nosotros hacemos un paralelismo, lo cobrarán 1.000 jubilados de esos. Claro, solamente 1.000 jubilados van a tener o va a obtener este suplemento dinerario. Claro. Excelente. No es para todos. Así que cualquier duda, por supuesto, este es un tema que requiere este tipo de explicación. Se pueden acercar a la oficina. Sí, pero es así. ¿Cuándo lo van a empezar? No, no. Ya, ya. Es el de agosto. ¿Con el cobro de agosto lo van a percibir ahí? Sí, perfecto. Exacto. ¿Qué es lo que me sucede a veces? Entonces, que claro, al otro mes, ellos calculan los aumentos sobre esos 127. Y en realidad, el aumento es sobre 90.000, que es la mínima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen y me dicen, a mí no me aumentaron. Porque yo el mes pasado cobré 127 y este mes cobro por ahí lo mismo. ¿Por qué? Porque no ven el aumento. Pero en realidad el aumento está. Lo que baja es ese suplemento necesario para llegar al 82% móvil. Es engorroso. Sí. Por eso yo lo que les pido es que se acerquen. Porque genera, es un beneficio, la verdad, que es por ley. No podemos evitarlo porque es una ley que se sacó en ese momento. Que el espíritu no está mal. No está mal. Sí, porque ¿cuál fue el espíritu? El espíritu era, ¿qué es lo que escuchamos en la calle habitualmente? Yo tengo la mínima y trabajé 30 años. Y otra persona que por ahí no aportó, más allá de la discusión de por qué no aportó, que la hemos traído a este programa muchas veces. Muchas veces. La mayoría no por voluntad propia. Pero igual hay una desigualdad. Entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, por lo menos, permitámosle a la persona que aportó 30 años que su jubilación nunca esté por debajo del 82% móvil de ese sueldo mínimo vital y móvil que tiene la Argentina. Y buscan esa diferencia que no lo tienen las personas que no aportaron. Entonces, eso es lo que buscan, ¿no? Un poco lo que buscó en su momento la ley que se hizo. Así que esa es la situación para aquellos jubilados que tienen la mínima y aportaron 30 años de aporte. Se van a encontrar con un bono de 36.000 pesos por el mes de julio, que tenía una partecita ya que tenían que haber pagado y no pagaron, un retroactivo, y por el mes de agosto. Bien, entonces, excelente. Empezamos entonces con mucha actividad este mes de agosto, que hay que decir, ya me estaba asustando, el mes de agosto ya es mucho para la altura del año, ¿verdad? Ya está. Es un poco, un poco mucho. Ya está, no te querés acordar. Sí, un poco mucho. Último trimestre del año y pasa rapidísimo. Totalmente. Claro, contanos, entonces, ahora en agosto empieza con este suplemento dinerario, ¿tienen algún bono? Ahora sí hablamos de bono. El bono es para todas las personas que tienen la mínima, el bono es de 20.000 pesos, ¿sí? Eso sigue en pie. Todas las personas que tienen una jubilación mínima no van a cobrar en agosto menos de 90.938 pesos. Perfecto. Eso es lo que tienen, menos el descuentito de PAMI, que siempre decimos, así que tienen que estar más o menos en 88.900. Perfecto. Menos de eso, si no tienen crédito, no pueden estar, ¿sí? Bien, claro, no sé que tengan algún descuento por algún crédito que hayan sacado. Por supuesto, si tienen el crédito, eso es aparte, ¿sí? Bien, bien. Y solo este grupo de aquellos que tengan los 30 años va a estar en 127.900. Ok, solo para, reiteramos, y solo para aquellos que aportaron durante 30 años, que tuvieron en relación de dependencia durante 30 años. Bien, el bono sigue en pie con respecto a, están a tiempo todavía del préstamo este de 400.000. Esto también importante, ayer escuchaba una radio, justo estaba viniendo de viaje con mi familia y escuchaba en una radio una señora que habla como yo acá, pero habla en un medio nacional, y contaba que ya no había turnos, porque, bueno, es verdad, sí, ANSES siempre da turnos a 60 días, no puede dar a más. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en muchas ciudades? Que no hay turnos ya, porque están los dos meses de turnos dados. Ya dados. No es lo que sucede en Salto, nosotros teníamos una muy buena oferta de turnos, lo que nos permite todavía tener turnos para nuestros vecinos. Estamos dando hoy, vine hace un ratito, hice el último, para el 10 de septiembre. Ok. Pero sí tenemos turnos. Pero hay un margen de tiempo. Hay un margen, nos quedan como 20 días más o menos, y a medida que van pasando los días se va corriendo ese margen de turnos. Así que yo creo que vamos a estar siempre pudiendo cubrir para nuestros vecinos jubilados y pensionados la demanda que tengan de crédito. Sí, es una afluencia muy grande, Eli, la verdad es que se nota que es un crédito conveniente, que les gana la inflación, que les es muy conveniente para esto, para comprar cosas. Hoy venía una señora y me dice, sé, me quemó el termotanque. Y con esto voy a ir y lo compro al contado y peleo el precio, y si no me sale el doble, el termotanque. Bueno, se utiliza lo que noto es eso, que es para consumo, con lo cual también le viene muy bien a la ciudad, porque los comercios de la ciudad van a recibir todo este dinero que nuestros jubilados y pensionados van gastando. Yo en la semana que viene ya voy a tener los números de cuánto es lo que sacaron nuestros jubilados. Y es dinero que se vuelca nuevamente a la actividad comercial de nuestra ciudad, que implica que otra vez entre dinero al Estado a través de los impuestos que pagan nuestros comerciantes. Así que es un círculo virtuoso de la economía, ¿no? Absolutamente. Digo yo, eso es importante también en estos momentos. Excelente, bueno, es un buen monto además, 400 mil pesos. Es un momento que, como bien decías, bueno, si se les rompió algún electrodoméstico o alguna cosa que necesiten, tal vez en vez de hacer 148 mil cuotas. Sí, que encima que pagás tres veces el producto. Tres veces el producto, claro. Entonces, bueno, de esta forma pueden solventar estos gastos que, bueno, que a veces es tan difícil en estos momentos. Caro, ¿algo más para agregar? No, hoy fue todo jubilados y pensionados. Excelente. Hoy viene con un lunes para ustedes. Muy bien, así me gusta, así me gusta. Bueno, recuerden entonces todos estos detalles, sobre todo a la hora de ir a cobrar, ¿no? Para que no se asusten, para que no tengan dudas, pero si las tienen no hay ningún problema. Como siempre les decimos, se acercan a las oficinas que, bueno, que muy amablemente se han atendido. Caro, muchísimas gracias, que tengan buena semana. No, por favor, buena semana para todos. Nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida.